Hola, ¿qué tal? Soy Luis de Llano Macedo. Hoy vamos a hacer mi primer videoblog sobre el umbral y vamos a platicar de él a fondo. ¿Cómo ha impactado la sana distancia al mundo del entretenimiento? La sana distancia obligada ha llegado a las plataformas distribuidoras de contenidos seriados, a los museos y bibliotecas virtuales, e incluso a los servicios digitales de música y podcast a través del acceso de sus catálogos digitales. En los espacios televisivos y en algunas de las pocas producciones que realizan en vivo, los conductores alternan su labor entre el foro y el espacio casero. Ante el cierre de teatros, cines, auditorios, estados y espacios públicos, las estrellas del entretenimiento, el deporte y los personajes más famosos ahora han optado por invadir las redes sociales para compartir su encierro e intimidad, pero también su talento actoral, musical o inclusive el coaching físico, motivacional o espiritual. En estos días que se han convertido en semanas, no me he podido resistir a la tendencia de sobreexponerme a la red, a los gadgets inteligentes, a engancharme a discusiones y banalidades online y a la permanencia involuntaria en cualquier pantalla cautivo de las series que he querido ver de principio a fin, a crear mi propia playlist musical de favoritas, pero también a leer y releer aquellos libros que por alguna razón dejé inconclusos. Es la peor epidemia de la sociedad de la información, en donde todos estamos expuestos al efecto mariposa de la prensa amarillista, la noticia chatarra y muchos pseudo periodistas se alimentan del chisme, el rumor, la tragedia y las bajas pasiones. La nomofobia, o sea la adicción a la red, ha potencializado el fenómeno de la pandemia digital y como por arte de magia han surgido verdaderas legiones de opinólogos, expertólogos, coches de vida, influencers y pseudo periodistas. Seguidores de la teoría de la conspiración universal, del complot illuminati, la invasión alien o el apocalipsis zombie, compiten en esta lucha mediática por tener el copyright de la verdad. Lo único que me queda muy claro es que nuestra realidad está fragmentada por la mentira llevada al extremo del trending topic. ¿Consideras que este tiempo de pandemia es una catarsis colectiva? Éramos felices y no lo sabíamos. Por lo menos no sabíamos cuán infelices podíamos ser y no lo adivinábamos. Para superar la pérdida del ayer, lo primero es aceptar el hoy y comenzar a imaginar el mañana desde muchos escenarios posibles. Aquí es donde surge la palabra catarsis. Para los escritores griegos, la catarsis era el elemento más importante de la tragedia en sus representaciones teatrales, con la finalidad de provocar con mucha intensidad la sensación de compasión y miedo, y así al final de la función el público pudiera salir purificado. Lo cierto es que cada vez que enciendo la televisión, luego algún diario o accedo a cualquier portal en la web, la compasión y el miedo de la catarsis aparecen como contexto de las noticias que me describen la actualidad planetaria. Después de vivir en aislamiento y superar la catástrofe, llegaron los días en que la nueva normalidad sea como en la catarsis griega, un nuevo tiempo en donde renazcamos de las erizas siendo mejores seres humanos. A ver si ahora sí nos cae el 2020. ¿Cómo cambió tu percepción de la realidad en la pandemia? Las revoluciones industriales y del pensamiento que cada vez suceden más rápido en nuestra incansable carrera por lograr algo en un futuro que aún no logramos identificar ni en lo que nos ponemos de acuerdo, eso creía hasta hace unos cuantos días, ahora que el futuro nos superó, con ese ente considerado la mínima expresión de un organismo vivo que comenzó a invadir celularmente, no solo nuestras defensas fisiológicas, sino también en las neuronas de nuestro cerebro. Morir o enfermarnos nos causa mucho miedo y nos puede provocar enfermedad. Nos hemos visto obligados a detener nuestra alocada carrera en este rollercoaster tecnológico y ponerle mucha atención a lo que la madre naturaleza sabia, pero vengativa, nos está aplicando más que como castigo, como elección global. En estos tiempos de introspección y en contacto cercano con tus hijas, ¿has extrañado tu niñez? En este autoexilio no todo ha sido tan malo. Entre otras cosas, me ha enseñado que lo más afortunado que te puede suceder en la vida es haber tenido una infancia feliz y muy buena memoria para recordar esta historia sin fin de niño perdido y reencontrarme con él. Mientras más escarbo en mis recuerdos, más extraño mi infancia y me pongo a pensar en lo curioso que es la vida. Cuando era niño quería ser grande y ahora de grande lo que más añoro son los tiempos dorados de mi niñez y soñar, soñar que somos niños otra vez, para siempre, jamás y nunca dejar de soñar. ¿Consideras que esta pandemia ha revelado los vicios, pecados y conductas negativas en las redes virtuales? Sin lugar a duda estamos en los albores de un nuevo tiempo y está en nuestras manos y nuestra mente lograr que el cambio tenga una visión más positiva. Podemos vivir en un planeta y una sociedad tecnológicamente evolucionada, pero no hay que olvidar que aún no existen, quizás nunca se inventarán, el chip de la inteligencia, la aplicación de la creatividad, el amor streaming y mucho menos el algoritmo del alma. ¿La televisión tiene futuro tras este nuevo tiempo pandémico? Bueno, hablando del futuro de la televisión, el año pasado tuve la oportunidad de realizar una investigación y compartirla con el tema Las Pantallas del Mañana. La experiencia inmersiva sería una de las experiencias del cine en la televisión, como industrias, e incluirían una interacción total con los cinco sentidos. El estándar de las duraciones de las películas de 90 a 120 minutos y de las series desaparecerá. Además de que solo habrá dos tipos de formatos, películas para ver en casa y películas que se vean en público. Sería el espectador quien decidiría qué películas, series o contenidos se realizarían y cuáles no, aún antes de que empezaran a producirse. Imaginen un futuro en el que los ordenadores creyeran la ficción en sus múltiples formatos y el cambio más importante vendría en quién escribiría la historia. Nosotros mismos seríamos quienes preproduciríamos, realizaríamos y proyectaríamos nuestra propia película. Todo esto a través de un ordenador conectado a nuestro cerebro. Esta película más que íntima y personal se vería ya no en la pantalla de plata, en el cristal enrolable o en el gadget de moda, sino en cualquier superficie en que el internet de las cosas tendiera acceso holográficamente. ¿Qué es el quinto elemento y qué tiene que ver con nuestra realidad pandémica? El quinto elemento o la quinta esencia es un concepto que surge a partir de la filosofía aristotélica que nos explica la existencia de lo etéreo o intangible, lo cual en estos días de crisis globalizada ha puesto nuestra sociedad ante el espejo y nos ha hecho reflexionar en que frente a aspectos de nuestra cultura que privilegia lo material, lo inmaterial como la empatía, la solidaridad, la resiliencia, el pensamiento asertivo, los valores humanistas y los vínculos que nos unen con nuestras familias. ¿Qué cambios en las costumbres cotidianas en nuestra sociedad se han podido verificar en esta nueva normalidad? El proceso de aceleración digital que define esta nueva post-COVID-19 traerá cambios significativos en las relaciones sociales en el mundo entero. Y los primeros ya están a la vista, no solo en las aulas digitales, sino en actos que en el pasado hubieran sido cotidianos como el ir de compras al supermercado, transportarse ya sea en coche o en sistema colectivo o viajar en avión, hacer una cita con el médico, organizar una comida dominical o incluso realizar una operación bancaria o cualquier trámite burocrático. El home office, las reuniones virtuales, las enseñanzas a distancia, el e-commerce y el poder de la sociedad digital. En el ámbito de la cultura, el entretenimiento y el espectáculo, no solo el futuro, sino el presente, no solo son inciertos, sino hasta cierto punto muy negros. Pese a todos los esfuerzos que el medio del entretenimiento, los artistas de todas las disciplinas y los deportistas de cualquier especialidad por permanecer activos, vigentes y solidarios con el público, lo cierto es que nada puede sustituir un concierto en vivo, un partido en directo, una representación teatral o el simple hecho de ir a una sala cinematográfica. Ante esta realidad, ¿el rock ha muerto? En estos tiempos es un hecho que los artistas en general, todos nosotros, la humanidad, la estamos pasando muy mal. Sin embargo, este distanciamiento social ha impactado muy particularmente en el gremio de quienes encuentran su forma de ganarse la vida convocando a una audiencia masiva desde los escenarios rockeros. No se trata solo de los cantantes, intérpretes y las bandas que dan la cara y comparten su creatividad, virtuosismo y talento frente al micrófono, si también a toda la legión de profesionales de la música que están detrás del escenario, desde el simple y sencillo roadie hasta el más experimentado y meticuloso ingeniero de sonido, pasando por el manager, los promotores, los estudios de grabación, las estaciones de radio, las compañías discográficas, la prensa especializada y muchos etcéteras más que tienen en la industria del entretenimiento y particularmente en la cultura del rock, su modus vivendi. El rock no es un género, ni una generación, no es un estilo de vida, sino un estado de vida. El rock, por decirlo de alguna forma, es una analogía contemporánea, un virus que desde joven se te mete en la sangre, se te mete en la mente y en el alma y te contagia para siempre. La juventud es una enfermedad que se adquiere por contacto, viaja en el aire a través de la música y no tiene cura. Y de esta enfermedad, el virus del rock aún no ha logrado curarme y espero nunca jamás sanar. En muchos tiempos y culturas se habla de un inminente apocalipsis. Ya lo estamos viviendo. Se dice que de alguna forma estos tiempos son una pesadilla apocalíptica. Lo que más me llama la atención es la profusión de charlatanes, opinólogos y visionarios que apuntan y alertan desde las redes sociales acerca de un fin apocalíptico del mundo, a través de señales como la serie de tragedias, incendios o explosiones que ocurrieron el mes de agosto de la pandemia. Además de las diversas crisis a las que nos enfrentamos en estos días como el colapso económico, la pandemia sanitaria, la infodemia y la pandemia digital, un nuevo escenario trágico se está presentando desde la epidemia de enfermedades mentales y trastornos psicosomáticos como la depresión, el temor o la ansiedad. Debido al confinamiento y a la desesperanza, los índices de crisis emocionales y suicidios han crecido de manera exponencial. En realidad la palabra apocalipsis significa no solamente catástrofe sino también anunciación y es una alegoría de la lucha espiritual entre el bien y el mal, en donde el bien es la esperanza, lo que nos motiva a salir hacia adelante y privilegiar el cambio. El arte, el espectáculo y el entretenimiento se convirtieron en los protagonistas de esta era de confinamiento que todo mundo espera que se acabe ya, para divertirnos y entretenernos y disfrutar una buena película, una obra de teatro espectacular, un concierto en vivo con esas canciones que hacen que las multitudes aplaudan, gritan y canten a coro. Y tan solo pensar en ello me provoca que se me dice la piel y no puedo dejar de sorreír con un dejo de nostalgia, esperanza y hasta un poco de ironía y reproche al pensar que antes, en los tiempos del ayer, dejé de ir a muchos conciertos porque seguramente se va a llenar hasta el tope y es muy incómodo estar rodeado de una multitud, esa multitud cuyo feeling colectivo, poderoso y enérgico, ahora tanto añoro. Aunque todo tiempo pasado fue mejor, nos esmeramos para construir y desarrollar sistemas tecnológicos con la idea de crear un mejor futuro. Hay que vivir cada día y cada momento con alegría, pasión y la mejor actitud. Pues el pasado ya fue, el futuro no ha sido y lo único real es el presente, esa palabra que significa también un obsequio, una sorpresa y un regalo para festejar. Celebremos la vida hoy, libertámonos, aprendamos cada día algo nuevo, recuperaremos la ilusión, la capacidad de asombrarnos, de equivocarnos y sonreír. Pues no somos robots, somos seres humanos que nos distinguimos por ser perfectamente imperfectos. Vivir es maravilloso y esto no termina hasta que se acaba. El efecto nocebo es un padecimiento psicosomático, según los especialistas, y es tan poderoso como nuestra propia mente. Y en estos tiempos de terror e incertidumbre, las simples expectativas sobre la posibilidad de contraer una enfermedad pueden resultar tan peligrosas como un virus que se disemina por la vía del rumor, creando un efecto potente y cuando llega a grados extremos puede ser letal. Por ejemplo, las personas jóvenes tienden a creer más que las de más edad en las teorías conspirativas y las personas con un nivel más alto de educación son menos propensas a creer en ellas. Por último, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es la capacidad de sentir, de crear y comprender lo que no existe, pero está presente en nuestra existencia. Bueno, pues, ¿qué les pareció este blog? Es mi primer blog. Y yo creo que es importante que lean el libro y lo compartan con sus amigos, porque siento que hay mucho que todavía podemos hablar y sentir. Muy pronto tendré otro blog referiéndome a esto y las cosas que están sucediendo. Mucho les agradezco su presencia y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias.